Bienvenida a Dominando Pinceladas. Hoy pintaremos una carita básica a la que hemos llamado carita de enamorada. Vamos a transferir el molde a nuestro foamy, madera o tela. Primero haremos todo lo que es pintura plana, empezando con el iris del ojo que pintaremos con acrílico azul. Para ello usaremos un pincel angular número 4. ¡Gracias por ver el video! Una vez que hemos terminado de pintar el iris, ahora con acrílico negro pintaremos la pupila del ojo. Ahora con acrílico rojo y pincel liner de pelo corto, tiraremos un punto de rojo en medio de la boca. Este punto rojo le dará un efecto realista a la boca, al momento de rodearlo con pintura acrílica negra. Ahora empezaremos con los flotados. Los colores que usaremos son blanco y azul. Con nuestro pincel angular número 4 haremos un flotado al iris de nuestro ojo de color celeste, combinando los colores antes mencionados. Flotamos con celeste y no con blanco para que la luz no sea muy fuerte, sino sutil. ¡Gracias! 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 También flotaremos la pupila. Este sigue blanco para que el brillo sea notorio. ¡Gracias! En esta parte le aplicaremos una aguada para darle una capa de brillo muy parecida al brillo natural que tiene todo ojo. Ahora le vamos a dar un brillo a la nariz. Sobre este foamy blanco no se nota mucho, pero si estuvieras pintando sobre madera o tela o cualquier superficie diferente al blanco se notaría más. Con el color rosa vintage vamos a flotar los contornos de la boca, nariz y ojos. ¡Gracias! 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 Vamos a darle otra aguada a la pupila para acentuar un poco más el brillo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. También le daremos un brillo al iris con nuestra aguada. Ahora pasaremos a los delineados y estos se harán con color negro. Necesitaremos además un pincel liner de pelo largo. Recuerda que para hacer los delineados tenemos que tener la pintura en punto tinta. ¡Gracias! 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 Con un boleador le haremos unos puntitos a las cejas. También con el mismo boleador le daremos los puntos de iluminación que tiene todo ojo. ¡Gracias! Ahora le tocó el turno al pincel seco y empezaremos con color magenta y nuestro pincel ponceador número 8. Vamos a cargar el pincel de pintura y descargamos este en nuestra paleta. Limpiamos el excedente en una toalla de papel o tela. Una vez que esté casi sin pintura en nuestro pincel empezamos con nuestras chapitas dando movimientos circulares. Aprovechamos el pincel para darle un maquillaje tenue en los párpados del ojo. Y como detalle final unos puntos blancos en las mejillas para dar un brillo a sus chapitas. Y ya terminamos con nuestra carita. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo a pintar caritas y expresiones.